Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase que es la tercera que les comenté que les iba a subir esta semana que no es realmente una clase, sino es más bien una revisión de unos problemas que tuvieron ustedes con la tarea 4 y que quiero que chequemos a detalle porque se me parecen medio preocupantes y además de los problemas de la tarea 4, pues igual quiero que veamos de una vez porque empezamos a introducirlos a instalar los paquetes que necesitan para que empezamos a hacer gráficas ya la siguiente clase, entonces bueno, lo vamos a empezar entonces la tarea 4 es poder hacer programas, pero vamos a ejemplificar ahorita los programas que tenían que hacer aunque eran los archivos independientes, los voy a hacer en el JupyterLab ya en el video pasado les expliqué como instalar el JupyterLab y les subí igual la guía de instalación para que tengan problemas si no pueden instalarlo bien y todo entonces bueno, chequen estos videos para instalarlo yo ya la tengo aquí instalada, entonces pues para instalarlo desde la terminal me voy a ir a la carpeta del curso porque no estoy en ella entonces estoy aquí en la carpeta del curso, en mi terminal y hago JupyterLab y ya, entro, doy enter, se va a tardar un ratito porque tarda mucho en abrir y ya, me abro el navegador y estoy aquí dentro de JupyterLab entonces pues ya estoy aquí, ya tengo varias cosas, déjame borrar este texto de aquí ya va, ya entonces voy a correr ahora, vamos a hacer un nuevo notebook para hacer los ejercicios 3 y 4 de la tarea y explicarlas entonces pues vamos a hacerlos por acá entonces, el primer notebook que voy a hacer es en JupyterLab, nada más para ejemplificar esto voy a empezar con la celda que esté de Marta, nada más para recordarles que aquí podemos escribir texto muy bonita vale este signo de gato o de hashtag es para hacer títulos, entonces lo pongo aquí, hashtag es que se trae tarea 4 entonces pues justo el ejercicio entonces pues justo el ejercicio la siguiente son, ya podemos usar un texto de latex, si la conocen, si no, no se preocupen pueden aprenderla ya les di que hay el recurso de busquen Overleaf en Google, les va a aparecer este texto de Overleaf que es un editor para escribir latex en línea y bueno, les va a pedir registrarse, va a ser un montón de cosas, pero si lo pican por acá se van hasta abajo de la página principal les va a aparecer la documentación y todo lo que necesitan para aprender eso, si? aquí pueden meterse justamente para registrarse y bla entonces bueno, nada más vamos a recordar que lo que queremos escribir es el producto desde y igual a 3 hasta una n que le dan al usuario de quien? de la suma desde j igual a 1 hasta y menos 2 j menos tres cuartos al cu j más perdón voy a quitar esto, esto aquí están los archivos que tengo dentro de mi notebook cada que crea un notebook se crea automáticamente con este título de on title para cambiarle el título pues van aquí a file y le dan rename mode y ahí ya lo pueden cambiar a a 4 que lo voy a pegar entonces pues ya, el ejercicio se trata de calcular la siguiente el siguiente producto, perdón, no se nos va y y pues ya entonces aquí el problema que tuvieron muchos es que no pensaron que primero o sea justamente tenían que ver la suma o tenían que ver primero para hacer el producto tenía que hacer la suma en cada paso, sí? o sea, tenían que ver el producto de la siguiente forma podrían ver esto igual a el producto de una cosa que dependía de i, no? de un i y quién era su i? pues justamente ahí pues era la suma, esa sí esa sí era la suma ahí era la suma desde j igual a 1 hasta i menos 2 de esta cosa que está acá, no? lo primero que tenían que hacer justamente era pues hacer o sea, primero tenían que hacer un programa para hacer la suma para hacer el producto, entonces vamos a hacerlo paso a paso nuevamente definimos prod igual a 1 porque es la variable con la que vamos a empezar bueno, primero pedimos al usuario que nos dé la n, no? que nos imprima el programa dame el valor de n eso lo vamos a asignar justamente a n igual a parse de int64 porque estamos en julia de readlang, no? y luego for n range desde 1 hasta perdón, desde 3 que es donde dijimos hasta n ahí es donde vamos a calcular el producto, no? entonces aquí definimos producto igual a 1 que es donde vamos a ir guardando lo que hacemos dentro del for tenemos que poner estas palabras de global prof y ya dentro de eso nos metemos acá, ya? entonces aquí ya estamos dentro del for que vamos a iterar y aquí lo que vamos a hacer es producto es igual a producto por ahí, no? la a sub i o la o el término i del producto, no? entonces aquí debería haber una lina, mágicamente deberíamos definir ahí, no? ahora ya podemos definir una x que fuera igual a i y pues ya nada más hacemos producto igual a producto por x, no? y ya ese es como el código que tendremos que hacer, no? ahora, obviamente aquí esto no va a funcionar si lo intento correr porque pues no he definido quién es x, no? no he definido nunca x como a i, entonces bueno, voy a pedir el valor de n voy a darle, tiene que ser mayor a 3 le voy a dar 3 y me dice que hay un error que x no esté definido, no? ahora, muchos en su tarea también ya le añadieron esto que les mencionaba en la clase, en las clases de esta semana que era esto de poner restricciones para evitar que el valor de n no fuera más distinto del que yo quería, no? que no fueran valores más chicos que 3, no? entonces, solo por completud para poner un bloqueador o una cosa que nos alertara de algo así, pues que hacemos? queremos que si el valor de n es menor o igual que 3, pues haya un problema, perdón, es menor que 3 entonces pues simplemente hacemos eso con una estructura i, no? ponemos if n es menor que 3, nos la hace un error n debe ser mayor que 3 mayor o igual a 3, no? y pues cerramos ese if con un ent acuérdense que también porque se les olvida mucho que en julia hay que cerrar todos los ifs con ent, si? y bueno, ya, hay que cerrar todos los ifs con ent, si? si le puedo el 4 llega hasta esta línea que es justo en el int 3, el 10, aquí no se ven las líneas, perdón, tengo que picarle aquí en view y darle show line numbers ahí está, no? entonces cuando pasa eso, pues me dice que justamente en la línea de 10 aquí hay un error porque x no está definido, si? entonces, esta es la fórmula para hacer el producto, si? nada más tenemos que ahora definir quién va a ser x, no? x tiene que ser el i, y quién es el i? esta suma que está acá entonces para que x tenga el valor de esta suma, pues hay que hacer la operación de encontrar la suma, no? entonces vamos a definir x igual a 0, si? vamos a poner este comentario aquí arriba definimos x igual a 0, déjenme intentar aumentar la fuente de esto, por si tienen algún problema para verlo voy a subirle el suma al daño de la arancía entonces a ver, ahora quiero calcular x, no? quiero calcular este i que es esta suma, entonces aquí hago un x igual a 0, que es la variable donde voy a calcular esta suma, y que hago? pues para calcular la suma tengo que hacer un for, for, j, los mismos índices que acá en el rango que va a ir desde quién? desde 1 hasta i-1, perdón, i-2 pongo el f que va a cerrar esto para j en todo este rango que voy a hacer? pues tengo que a x que va a ser el valor que va a almacenar toda esta suma e irle sumando cada término entonces le hago x es igual a x más j más 3 entre 4 al cubo ahora igual, esto me va a lanzar un error, por qué? pues porque al principio aquí cuando yo defino x afuera de este for no sabe que este x es el x que está aquí afuera entonces tengo que ponerle global x, para que reconozca ese x tengo así el programa, vamos a correrlo el valor de 3 me mando un error este es un error que ahorita no puedo explicarles con detalle pero básicamente tiene que ver con cómo se ponen los globals ahorita quítenlo, no hay ningún problema y ya está ahora el código corre pero no nos enseña nada porque no lo estoy poniendo al final que me imprime el valor, no? entonces el valor que quiero que me imprime al final es el producto, no? el producto vale y ahí está, no? por ejemplo los que tenían duda de cuánto valía pues justo para n igual a 3 daba este valor para n igual a 4 da un valor de 140.18, no? para n igual a 5 ya será todavía más grande, etc. entonces así era como se tenía que hacer el código para hacer ese producto se tenía que hacer un for dentro de un for yo los vi con muchos problemas para hacer esto por varias razones, no? una que tenían muchos es que esta x igual a 0 en lugar de ponerla acá ustedes pusieron x igual a 0 aquí afuera si? entonces cuál es el problema de eso? pues que el problema es que x cada vez que lo calculaban cada vez que le añadían algo siempre se iba a quedar guardado ahí, si? x no iba a tener el valor de esta cosa de aquí, la i sino ahí iban a ir guardando todos los términos que le sumaban, si? el código que iba a hacer iba a entrar aquí para ir desde 3 hasta n y luego iba a ir desde aquí para ir desde j hasta i-2, no? entonces aquí en estas, en todas estas iteraciones iba a haber se le iba a cambiar a x estos valores, si? luego cuando saliera de aquí se iba a regresar acá pero ya no iba a poner x en 0 para volver a calcular esta suma sino que con los valores que ya tenía sobre esos los iba a ir sumando, si? y eso claramente estaba mal no tenía razón de ser, si? no tenía razón de irsele sumando todo eso y aunque se le fueran haciendo el producto pues iba a ser el producto acumulado de todos los anteriores, si? no iba a estar bien no podían tener eso y una manera muy sencilla de ver como su variable x no estaba cambiando es que, pues justo la x en cada entrada de este for como iban a calcular nuevamente una suma debía de ser 0, no? entonces cada vez que quisieran entrar le podían preguntar ¿cuánto vale x, no? le podían poner un print para ver cuál era el valor de x en cada entrada y puedo ponerle también que les diga cuánto vale i, no? para que también lo vean vamos en la termino i i igual a x en primera, ok? entonces a ver, si lo hacemos bien, que pasaba? aquí aquí tiene el valor inicial de x, ¿no? entonces aquí si dejamos el x igual a ser aquí pues aquí que va a pasar? vamos a entrar al if a este for nos va a imprimir esto en qué iteración vamos y nos va a imprimir esto del valor de x ¿si? entonces aquí vamos a pedirle x tiene... vamos a pedirle que después de que... aquí nos va a decir cuánto vale x en esta parte después debería calcular x como esta suma que está aquí como este ahí y nos va a decir, no pues x tiene tal valor inicial ¿si? vamos, si quieren, a cambiarle la variable en lugar de ponerle x vamos a ponerle a subi, ¿no? entonces a subi va a empezar valiendo 0 después va a calcular a subi como esta cosa y aquí al final nos voy a decir el valor del producto ¿no? entonces aquí le estoy pidiendo que en cada paso me vaya enseñando cuánto van valiendo todas las variables, ¿no? vamos a operarlo, vamos a darle al valor del 4 aquí mando un error es porque no cambié algo de x aquí debí de haber actualizado prod con... no con x sino con... a subi que es el nuevo nombre que le di a x diga aquí voy a quitar el comentario también ¿cuál es el valor de n? pues vamos a darle 4 entonces nos termino ahí vamos, en la primera iteración el forward desde 3 hasta n que es 4 entonces vienen 3 y 4 entonces en el primero ahí empieza valiendo 0 luego tiene el valor final de... ahí perdón se me olvidó aquí pedirle que se saltara la línea por eso se vea si es feo pues a ver ahí tiene el valor inicial 0 ahí tiene el valor final ahí así que le estoy pidiendo que me imprima ahí con comillas también no va a funcionar entonces... ahí tiene el valor inicial 0 ahí tiene el valor final y prod vale tanto, ¿no? luego a ver para el siguiente término i es igual a 4 ahí la suma empieza en 0 al final de la suma va de 26 puntos tantos y producto se actualiza como lo que ya valía por el nuevo término, ¿no? que es eso y así queda y pues si se quieren ir más lejos pueden darle valores grandes a esto para ir viendo cómo se va actualizando en cada valor pero bueno esto nos queda muy claro que si definimos la i en cada entrada pues calcula bien la suma pero veamos vamos a ver qué pasa si yo saco la i de aquí, ¿no? ya no la voy a poner como 0 cada que entro aquí sino de aquí la voy a poner igual a 0, ¿sí? es el valor de 4 entonces, sí inicia valiendo 0 y sí finaliza valiendo 5.4 en la primera iteración pero en la siguiente ¿ven cómo no inicia valiendo 0? inicia valiendo 5 el valor que ya habían guardado, ¿sí? porque nunca nunca dijeron que ya era un término nuevo lo mantuvieron nuevamente como ya estaba entonces va guardando todos los valores cumulativos anteriores y eso no está bien y obviamente tiene el valor final 31 y tantos y vale todo este producto ¿sí? que ven, no es el producto que queremos lo está haciendo mal porque está iniciando en un valor que no es 0, ¿sí? no está calculando realmente ahí como esta cosa sino como alguna otra cosa por ahí que ya tenía guardado entonces por eso tenía que poner como aquí en cada iteración tenía que calcular la suma en cada iteración su suma tenía que empezar desde 0, ¿sí? tenía que empezar definiendo ahí como el 0 desde acá entonces, pues bueno ese fue un error que vi que muchos tenían este, se los comenté a los que no se los comenté pues está en su programa entonces probablemente Leo les va a bajar por eso entonces ¿de dónde sabían que tenían que hacer que ahí fuera 0? pues porque aquí dentro del for lo que tenían que hacer es que dentro de esto tenían que generar esta suma entonces para generar esta suma siempre iniciamos las sumas en 0, ¿sí? o sea, si en lugar de ahí pues querían justamente utilizar la palabra suma su suma tenía que estar definida allá adentro como 0 desde un inicio porque las sumas siempre se inician en 0, ¿sí? cada que sumamos términos cada que hagamos estas sumas de término a término tienen que irlas iniciando en 0 siempre entonces ahí está, ¿no? aquí está nuevamente mal hecho porque esto es ahí pero vamos a ponerlo aquí ahí está, ¿no? aquí sí se inicializa en 0 cada vez que hacemos esto ¿sí? ponerle esta clase de prints a sus códigos para que vean qué valores toma cada variable en cada momento es muy útil, ¿sí? se los recomiendo mucho porque les va a enseñar a entender qué está pasando en cada corrido del código, ¿sí? por ejemplo aquí también podremos poner prints, ¿no? para ver cómo se va actualizando la suma y entonces j igual a . bueno, ya después de que actualizamos suma pues justamente ponemos o sea después de que actualizamos el valor de suma pues ponemos como se va calculando la suma ahí poco a poco nuevamente hacemos esto le doy el valor de 4 entonces inician el término i igual a 3 ahí tiene el valor inicial así y empezamos a calcular ahí entonces en la iteración j igual a 1 la suma ahora vale tanto la suma ahora vale tanto y como suele calcular un término de la suma pues tiene ese valor final y ahí tiene el valor final tanto y el producto vale tanto entonces ahora vamos en el término igual a 4 ahí tiene el valor inicial 0 en la iteración j igual a 1 la suma vale esto y en la iteración j igual a 2 la suma ahora vale esto y luego ahí tiene el valor final de esto y lo multiplica por lo que ya existía que era el 5 punto tanto y nos da el 140 y así se va haciendo como les mencionaba poner todos estos prints les puede ayudar mucho a entender cómo está corriendo su código y si se están calculando las cosas bien yo a lo mejor no he hecho mucho énfasis en poner esta clase de cosas para entender si su código se está corriendo bien o cómo están cambiando sus variables porque pues por un lado yo estoy muy acostumbrado a no hacerlo pero es una buena práctica que lo hagan ahorita que están aprendiendo a programar y es muy importante que lo hagan también porque cuando su código no está sumando las cosas como ustedes quieren o sea cuando aquí hay un error por ejemplo si se me olvida actualizar aquí suma voy a quitarle esta línea el código sigue corriendo y se dan cuenta al final me va a imprimir una cosa me imprime el producto vale cero y pues justo yo no entiendo por qué me imprime al final que el producto vale cero si yo estoy actualizando esto con un valor y si yo en principio creo que mi código está bien pues no entiendo por qué no funciona bien pero ya cuando pongo estos prints pues aquí me doy cuenta que ahí tiene el valor inicial y tiene el mismo valor final porque la suma siempre está valiendo cero y aquí es cuando me doy cuenta ah no estoy actualizando suma estoy haciendo algo mal entonces estos prints los ayudan a encontrar esos errores en su código ponerle prints o esta es una manera de quitarle los errores a su código que es esto que yo les había contado que se llama debuguear debuguear es quitarle los errores al código entonces la manera más simple de hacerlo o sea para hacer eso pues obviamente hay maneras muy sofisticadas o sea cuando hay programas muy grandes pues imagínense cuántas variables hay cuántos force hay cuántas toda clase de cosas hay entonces si les piden que se impriman esta clase de cosas pues se imprimen cosas no de este tamaño sino se imprimen millones de líneas por ejemplo les voy a dar un ejemplo yo cuando hice mi tesis igual tenía errores mi código entonces tenía que hacer esta clase de cosas para para ver qué estaba pasando con mis variables y pues justo se imprimían muchísimas líneas se imprimían como 4 gigabytes de líneas entonces era imposible verlas aquí las tenía que guardar en un archivo pero era muy complicado en general entonces hacer esta clase de cosas poner prints en programitas chiquitos como los que estamos haciendo ahorita es bueno es una buena práctica y les enseña cómo se tiene que hacer entonces si tienen dudas sobre si su código está bien antes de que este pues si están antes de que nos escriban a Leo a mí o como que quieran ver realmente qué está pasando intenten hacer esto de ponerle prints a su código para saber cómo está yendo y ya que lo tengan bien pues se los pueden quitar si quieren o pueden nada más dejar volver los comentarios si vuelven todos estos prints comentarios ya no van a aparecer ya no van a imprimirse cada que corran su código ahí ves estos últimos si los quería porque eran los que eran sobre el valor que yo tenía entonces si quitan todos los que estaban adentro de su código para hacer las sumas pues ya ya no lo van a tener y lo pueden volver a ver si quieren pues nada más quitándole los comentarios ¿sí? les voy a quitar estos dos y estos de acá también entonces pues puede ser útil ¿no? o sea también los pueden quitar fácilmente los pueden poner fácilmente y les puede ayudar mucho a modelar sus códigos entonces bueno pues eso nada más se los dejo como consejo por si quieren hacerlo puede ser muy útil después lo van a tener que hacer varias veces cuando hagan un código más complicado en esta clase y en otras entonces pues recuerden entonces el otro ejercicio que vi que les causó mucho problema fue el ejercicio 4 ¿no? entonces en el ejercicio 4 lo que tenía que hacer era muy sencillo formularlo matemáticamente era complicado pero era sencillo en realidad les daba dos reales ¿no? ¿y qué más les daba? les daba un ah bueno igual ¿y qué más cumplieron estos reales? que justamente a era menor igual que b ¿no? también tenían un real l ¿qué cumplía? pues que era pues que estaba entre cero y b menos a ¿no? entonces yo les pedía simplemente encontrar todos los números reales que fueran de esta forma a más n por l con n en los naturales se les pide encontrar todos los números de la forma r igual a a por n a más n por l con l en los naturales que cumplía que que cumplían que a era menor o igual que r que era menor o igual que b ¿sí? entonces aquí dependiendo de si consideraban si los naturales incluyen el cero o el uno no importa nada más lo que quería es que pensaran vamos a hacer ahorita el ejemplo vamos a hacer ahorita suponer que por simplicidad que el cero está en los naturales ¿no? es igual si no está el cero no importa pero simplemente quiero que lo supongamos entonces en ese caso ¿quién es r? pues justamente r podría ser igual a a más cero por l ¿no? podría ser a más 1 por l podría ser todos esos ¿no? ahora por ejemplo podría ser infinitamente a más a más no sé 10 a la 5 ¿podría darte que justamente r fuera igual a eso r podría ser de esta forma para cualquier natural para cualquier natural súper grande no ¿por qué? pues porque si es esta condición ¿sí? porque la condición de que a r estuviera entre a y b ponía el límite sobre cuánto podía valer n ¿no? entonces nuevamente aquí no n no cualquier valor ¿sí? entonces a bien ustedes por lo que aprendieron en cálculo podrían sacar de la desigualdad cuánto podía valer n ¿no? si tenían que justamente a tenía que ser menor o igual que a más n por l o sea de esta desigualdad que está aquí abajo podían resolverla y despejarla n ¿sí? despejar en qué intervalo estaba la n podían encontrar por ejemplo acá es lo primero que hacen con esa desigualdad pues le restan la l ¿no? entonces de ahí llegan a que a menos l es menor o igual que ay perdón le restan la a ¿no? entonces llegan de ahí a que cero es menor o igual que n por l menor o igual que b menos a ¿sí? ¿sí? y pues luego como la l es positiva o sea ustedes como de aquí saben que la l tenía que ser positiva pues podían multiplicar por uno entre l ¿y qué obtenían? porque la desigualdad se mantenía y tenían que cero es menor o igual que n que es menor o igual que b menos a entre l ¿sí? y ya esto les daba los límites que podía tomar n ¿no? o sea a lo mejor y esto no era un número lo más seguro es que esto no fuera a ser un número natural o sea que esto que estaba pero no importaba porque solo les daba las cotas sobre n ahora ustedes no tenían que resolver esto para conocerlo ¿sí? simplemente si ustedes querían encontrar los límites de n no era necesario pues ¿por qué? simplemente tenían que recordar en los números que querían ir imprimiendo ¿sí? querían imprimir a más cero por l ¿no? luego ¿qué querían imprimir? pues querían imprimir a más bueno y que esto era igual a eso lo saben por las matemáticas de la vida luego querían imprimir a igual a para el siguiente n a igual a a más 1 por l ¿sí? y así quieren hacerlo le queremos imprimir a más 2 por l pero que esto es igual a a más 1 ah bueno igual nuevamente ¿no? este aquí no era igual este es a más 1 por l que es a más l luego este es a más 2 por l que es a más 1 por l más l entonces ustedes querían ir generando todos estos ¿no? a más 0 por l a más 1 por l a más 2 por l entonces si se dan cuenta pueden ir generando 1 o sea iniciar con el a después a ese sumarle l luego a este que generaron anteriormente al a más l sumarle l también y así irse ¿sí? podrían ir generando así todos empezando con a y nada más sumándole l luego l luego l luego l ¿sí? ¿y cuándo iban a parar? pues ustedes podrían ir generando todos estos hasta que llegaran a 1 que ya no cumpliera la desigualdad ¿sí? podrían seguirse con todo eso pero hasta que llegaran a 1 que ya no cumpliera la desigualdad hasta que llegaran que o sea podrían irlos generando solamente sumando l ¿sí? solo tenían que agarrarse a e irle sumando l ¿no? le sumaban l y le sumaban l y ya les generaban todos estos todos estos aquí ¿sí? ahora ¿cómo imprimían solo los que estaban aquí? pues bueno por empezar en esto ya sabían que todos eran mayores que a ¿sí? a más n por l ya es mayor o igual que a entonces todos iban a cumplir eso trivialmente ¿cómo se aseguraban que nunca excedieran b? pues ahí era donde entraba la parte de la programación porque ustedes podían ir haciendo esto de agarrarse un valor de agarrarse a r igual a e irle sumando l y l y l hasta mientras esto se cumpliera ¿sí? ¿y eso cómo se hace? pues con lo que aquí les menciono con un ciclo wild ¿sí? con un ciclo wild ustedes iban diciendo pues con un ciclo wild agarra a y b le sumando l y l y l y l un montón de veces mientras sigue siendo menor que b entonces esto era muy fácil en realidad ¿no? vamos a hacerlo completo vamos a hacerlo ahora nosotros para valores fijos de a y b ¿no? vamos a poner que a es igual a 0 que b es igual a 1 que l es igual a 0.5 o bueno 0.09 ¿no? que cumple con esa propiedad entonces veamos aquí tenemos un a que es menor que b tenemos a l tenemos etc ¿no? entonces ¿qué hacían? pues simplemente definían r es igual a y que mientras r fuera menor o igual que b ¿qué hacían? pues es que que se les imprimiera r y actualizaban r ¿no? bueno aquí definían r como una cosa global para que pudieran acceder a ella y aquí nada más decían pues que r se igual a r más l ¿sí? y ya así les iba a ir generando todos aquí les generaba r igual a 0 que es r igual a a más 0 por l aquí les genera el r igual a 0 a a a a más 1 por l que es 0 más 0.9 y así va generando todo hasta llegar a este último que es el 9 por l y como el siguiente ya se excedía como el siguiente ya excedía el valor de b a la hora de llegar aquí ya no iba a entrar a eso ¿sí? y de hecho hasta podían conocer cuál era el valor de n ¿no? podrían definir aquí la n desde un 0 aquí también díganle que es la n global el valor de r era s y podrían poner pues igual que les imprimir el valor de n su valor de r era s al valor de n era 0 así que ahora vamos a poner que los imprimo al revés para que se te vea más claro entonces n empiezo de cero r empiezo de cero ¿no? n empiezo ah es que aquí no estoy cambiando el valor a n ¿sí? pues cada que actualizamos n cada que pasamos pues n lo cambiamos entonces n empiezo de cero r empiezo de cero n empieza haciendo n es uno r se vuelve esto n es dos r se vuelve esto y así se vayan solamente es cosa de irle sumando a r l vamos construyendo r desde el primero luego el siguiente luego el siguiente luego el siguiente luego el siguiente etcétera ¿sí? así vamos haciendo todo y era muy fácil solo había que traducir este problema y pensar un poquito en los números que había que generar o sea en cómo iban a ser estos números de que era el a más cero por l el a más uno por l el a más dos por l e ir así haciendo todos para irlos poniendo así ¿sí? y ya esto era muy fácil ahora vamos a darles que nuestros valores hay a ver ¿no? vamos a darles 4 8.5 por ejemplo que l sea 33 y ya ¿no? entonces nuevamente empezamos como n igual a cero pues r es 4 para n igual a 1 r es 4.33 si nos vamos yendo un montón hasta que llegamos a n igual a 13 y esto vale 8.29 y ya así íbamos contando todos los que íbamos construyendo de esta forma ¿sí? y ni siquiera por ejemplo aquí ustedes podían definir a r ni siquiera de esta manera ¿no? podían directamente decir o sea si no les quedaba claro esta idea de que r se iba actualizando en valores de l cada vez o sea de que podían ir construyendo a r subiéndole l l l l l pues lo pueden hacer con la n que ya les iba contando cuantas veces cumplía esto ¿no? r pues simplemente desde la definición a más n por l y aquí está el código corre exactamente igual ¿sí? o sea en la tarea tenían que hacer esto con la única pequeña diferencia de que aquí tenían que poner este que a b y l se los dieran el usuario bla 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 ¿no? pero la parte de esta parte del código era esencialmente la misma ¿no? o sea ni siquiera les pedía que pusieran el valor de n ¿no? se podían ahorrárselo si querían ni siquiera tenían que ir contando esas n solo tenían que hacer esto ¿no? construían r igual a que era el valor para cero y pues ya ahí lo iban haciendo ¿sí? ahora si ustedes decían no pues en los naturales este no considero el cero no me importa pues ¿cuál iba a ser el primero? en lugar de empezar con el a más cero por l empezaban con el a más l ¿sí? y ya era exactamente igual ahora empezaban con el a más uno l no había ninguna diferencia ¿sí? el empezar en el con los naturales en el cero o en el uno no hacía ninguna diferencia el programa era prácticamente el mismo entonces bueno pues así se resolvía el ejercicio 4 de la tarea 4 este este notebook que estoy haciendo ahorita no se los voy a pasar todavía se los voy a pasar hasta después esto solo era para simplificarlo se los voy a pasar hasta después porque hay gente que todavía no entrega esta tarea y pues va a ser un poco injusto que lo tengan ahí a la mano ya es injusto que existe el video pero pues igual de todas maneras van a tener buenas calificaciones porque Leo califica si las tareas se entregan tarde a menos que haya otra expresión pero en general va a ser injusto y pues igual les pido que si no han visto la tarea de antes no es la tarea 4 pues no lo vean o si quieren engañar y hacer trampa pues adelante ese es su problema no voy a estarlos persiguiendo y bueno entonces ya eso sería todo por el momento igual lo hice en Julia también ustedes lo tienen que hacer en ambos lenguajes entonces ya ahí tendrán que ver cómo se las arreglan para hacerlo en Python nada más yo no lo hago ahorita porque solo me interesa es que amplificarles cómo se tenía que hacer ¿sí? entonces bueno espero que no sea suficiente para esto y bueno lo que sigue para el curso o lo que hemos terminado en esta parte hasta esta parte en el curso nos quedan todavía 14 clases o sea 7 semanas de clases es pues enseñarles ya las partes de compito científico y así o sea esta parte de empezar a hacer sumas y productos y lo que ya les piden la tarea 5 de aproximar pi y así pues ya es algo bastante serio pero lo que se viene pues va a ser todavía más interesante y serio y bla bla entonces una parte como fundamental de las cosas que vamos a enseñar ahorita es que les tenemos que enseñar cómo hacer gráficas ¿sí? cómo hacer gráficas entonces es un simple gusto búsqueda en Google o en Internet si buscan aquí grafing python entonces van a aparecer un montón de cosas un montón de información y python graph gallery si buscan aquí imágenes les van a aparecer un montón de dibujitos muy bonitos bla bla si buscan igual julia grafing antes de cualquier cosa solo les quiero aclarar algo que es nosotros en inglés decimos graph para referirnos a una gráfica digo en español decimos gráfica pero gráfica es una función ¿sí? pero en inglés en lugar de usar graph ellos usan plot entonces la palabra plot en inglés es lo que para ello representa esta cosa estos dibujitos de por aquí no es la palabra gráfica entonces la palabra no es la palabra graph ¿no? que es la traducción literal de graph también pueden poner si pueden python plot si aquí les traen mucho más imágenes de gráficas en python y bla 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 ¿sí? entonces para hacer gráficas en los lenguajes que vamos a utilizar hay muchas librerías vaya o sea no lo puede hacer obviamente python y julia por sí solos ¿no? necesitan construir usar librerías ¿no? entonces hay un montón de librerías para construir gráficas las librerías que yo más les recomiendo o que pueden ser las más útiles para todo esto en realidad son dos o más bien es una para python y una para julia que no son la misma ¿sí? pero vamos a utilizarlas y me voy a enseñar a usarlas dos más o menos porque pues no es tan complicada entonces la librería que python utiliza ya bueno con python ya habíamos trabajado con librerías ¿no? ya habíamos ya les había enseñado nonpy ¿no? que es esta librería de python para hacer cosas numéricas y para hacer arreglos y para bla 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 ¿sí? y también existe otra librería que es el estándar digamos para hacer gráficas no es la librería más bonita hay librerías más bonitas pero para las gráficas pues de ciencia y las gráficas más rápidas y sencillas que pueden hacer existe un estándar o una librería que se utiliza muchísimo que es esta librería que aparece aquí ¿sí? matplotlib entonces si ustedes lo buscan es el primer resultado que les va a aparecer aquí y está aquí ¿no? matplotlib entonces matplotlib es una librería para crear aquí dice ¿no? static animated and interactive visualization o sea gráficas de distintos tipos aquí están gráficas en 2D gráficas en 3D bla 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 y pues ya si se van aquí a las imágenes pues aquí les van a enseñar así un montón de grafiquitas bonitas que se han creado con el lenguaje ¿no? pues esta es la librería que nosotros vamos a utilizar matplotlib ¿sí? ¿cómo la instalen? aquí yo estoy en una en un powershell si quieren vamos a abrir aquí uno nuevo para que aquí estoy en un powershell no importa dónde estoy estoy aquí y ustedes acuérdense que ya les enseñé o en la guía de instalación viene cómo instalar esta cosa que se llama pip ¿sí? entonces si ustedes hacen pip help ya les voy a dar un montón de información sobre qué es el programa pip ¿no? les dice uso pip comando etcétera ¿no? entonces pip es el programa con el que se instalan librerías de Python ¿sí? entonces si ustedes escriben pip install el nombre de la librería se las va a instalar por ejemplo si yo pongo pip install numpy la va a instalar ¿no? aquí me dice lo que tú requieres ya está ya está satisfecho numpy ya está instalado ¿no? si no está instalado pues lo va a descargar y así pero es así de sencillo instalar librerías nuevas ¿sí? solo escriben pip install numpy si quieren instalar más plotlib pues es igual le dan enter y como ven esta no está instalada y se va a tardar un rato ¿sí? aquí empecé a decirme estoy descargando más plotlib y bueno se va a tardar un rato dependiendo de su conexión a internet y de su compu y de varias cosas bueno entonces perdón ahora hay otra librería que vamos a utilizar para graficar en Julia porque obviamente esta librería solo es para bytes ¿sí? para graficar la librería de Julia que yo voy a utilizar se llama plots entonces se buscan aquí Julia plots esta primera página que dice home plots aquí les va a aparecer lo siguiente plots powerful convenience for visualization en Julia plots también es una librería que como ven aquí les permite hacer animaciones y dibujos muy bonitos y bla 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 entonces pues esta es la librería que vamos a utilizar ahora ¿cómo se instalan librerías en Julia? esta es una nueva terminal aquí estaba la vieja ¿cómo se instalan librerías en Julia? pues para instalar librerías en Julia es distinto como es en Python para instalar una librería en Julia ustedes tienen que entrar aquí tienen que entrar al intérprete de Python digo al intérprete de Julia perdón entonces entran escriben Julia les aparece esta ventanita y entran al intérprete de Julia entonces ya desde el video pasado les había comentado que si ustedes escriben aquí en su teclado este carácter el corchete cuadrado cerrado bueno aquí no se ve muy bien pero aquí en la barra seguro se ve mejor esta cosa si ustedes aquí la escriben lo vamos a copiarla a pegarla copiar y la pego con control B ven como cambia esto de aquí es que ya están dentro del instalador de paquetes de Julia por eso dice pkg si le pican acá entran si borran ese carácter o si le dan la tecla de borrar se sale entonces bueno esto es equivalente a lo que yo les pongo en el tutorial de instalación de que pongan import pkg si se van acá por ejemplo pueden hacer por ejemplo add plots si que es igual que hacer pip install lo que sea decirle add plots es instala el paquete plots entonces le dan enter y ya les va a empezar a correr un montón de cosas de que está descargando y de que está instalando y de que está haciendo bla 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 ya va a tardar un rato porque instalar paquetes es tardado y si tienen una mala conexión a internet tarda todavía más pero ahí va a empezar a instalarse y así es como instalan ustedes paquetes de hecho miren por ejemplo si ven aquí cada cabra en el intérprete de julia aquí les dice escriban esto para que si quieren ayuda y escriban corchete para ayuda con los paquetes pero en general lo que les está diciendo es justo que pueden hacer pueden descargar estas cosas pueden usar esto para los paquetes y ya no hay ningún problema entonces pues bueno les pido por favor que corran a ustedes dos de estos comandos de add plots desde el importador de paquetes voy a frenar la ejecución de esto con un control c con eso se paró entonces regreso al intérprete de julia la otra manera de hacerlo es import pkg pkg.add y aquí le pongo entre le pongo plots perdón plots entre comillas acá no necesitan las comillas acá sí necesitan las comillas lo pueden hacer de las dos maneras de esto que está acá o de esto que está acá no hay ninguna diferencia y bueno entonces se van a tardar un rato instalando entonces les pido que desde ahorita lo vayan haciendo plots y más plot list si por favor necesito que instalen ambas y que ya las tengan instaladas porque las clases de la semana regresando de la semana santa pues ya las vamos a utilizar y pues ya para que no pierdan tiempo en tenerlas instaladas y en que funcionen por favor encárguense de bajarla ahora para verificar que ustedes ya las tienen instaladas ¿qué hacen? pues por ejemplo para ver que yo tengo instalado matplotlib pues simplemente entro a python y escribo y escribo estas palabras import matplotlib punto pl asplt y les doy enter entonces va a tardarse un rato vean como no regresó el intérprete luego los tardó un rato y ya si logran hacer este comando de import matplotlib punto pl asplt y entrar aquí sin que haya ningún problema quiere decir que ya lo instalaron bien ¿sí? con julia es igual nada más que con julia tiene que usar otra palabra en lugar de usar import ¿sí? voy a cerrar esto o sea aquí solo le estaba enseñando como como es como es instalarlo yo ya lo tengo instalado o sea por ejemplo para ver que paquetes tienen instalados en julia pueden irse aquí al de paquetes y escribir status entonces escriben status van a ver que ya tengo el paquete del jupiter notebook y el paquete de plot ¿sí? ¿qué es lo equivalente en python? pues en python sálganse del intérprete de python regresen a la terminal de window y escriban pip list se va a tardar igual rato pero van a ver que sale toda esta lista que son todos los paquetes de python que ya se han instalado ¿sí? ¿por qué les aparecen tantos paquetes? pues porque cuando instalan anaconda anaconda ya se instala con muchos de estos paquetes para que ustedes puedan trabajar bien o además pues también les aparece luego con muchos paquetes para que pues justo tengan o sea porque ves un paquete por ejemplo el paquete más plotlib depende de otros paquetes y pues para que estés instalado tiene que bajar otros 20 y bla 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 pasan esos problemas de que hay muchos paquetes aquí pero bueno así lo ven entonces para ver que yo ya tengo en Julia bien instalado la librería plots ahora lo que tengo que hacer es importarla y le puedo importar dos maneras la puedo importar con import plots y en cuanto me dice esto de precompiling o que me aparezca lo que sea quiere decir que ya la tiene que ya nada más la está jalando o puedo utilizar otra cosa voy a abrir aquí otra para simplificar puedo utilizar using plots y es lo mismo utilizar using e import es prácticamente lo mismo tiene unas diferencias sutiles que ahorita no voy a aclarar pero es prácticamente lo mismo yo les recomiendo que en python utilicen import o sea que en python que hagan import matplot if punto y aquí hagan solamente usen plots aquí me salió un error por varias razones que ahorita no quiero aclarar pero en general no deben tener problema en importar entonces bueno ahí a ustedes no les debe salir este mensaje de error y les debe salir nada a mí me está saliendo porque estoy corriendo los dos al mismo tiempo pero a ustedes no les debe salir el mensaje de error y deben de poder hacerlo sin ningún problema ¿si? entonces por favor revisen que tengan descarguen estos dos paquetes y vean que los tienen bien instalados también o sea si buscan en internet juliaplots install pues aquí les va a venir lo primero que les aparece es como instalarlo si buscan igual python aquí les aparece como instalarlo entonces también pueden referirse a aquí está import pack jepa que sea slots etcétera etcétera entonces si ustedes quieren por favor vayan instálenlo no hay ningún problema pueden aquí buscar encontrar ayuda y encontrar cosas que les puedan explicar mejor como hacerlo y por favor solo verifiquen que lo tengan instalado y corriendo porque la siguiente clase ya lo vamos a utilizar ¿si? entonces bueno esta es toda esta clase aquí nos despedimos y nos vemos la siguiente semana que tengan unas buenas vacaciones descansen y nos veremos después y nos vemos en el próximo video